para los que viven aquí en el este de estados unidos desde texas hasta arriba están esperando el eclipse del 8 de abril no dejen que eso le pase a su cámara estas son imágenes de lens rentals esta es una agencia que alquila equipo para los que no tienen cámaras o quieren usar algo que no sea de ellos para fotografías de eclipse pueden ver que el sol dañó completamente lo que la apertura en el lente dejó una mancha quemada en la portada del sensor y también quemó el sensor cuando usamos un lente telephoto especialmente viendo hacia el sol esto va a actuar como como una lupa y nos va a quemar todo así que tenga mucho cuidado para que no dañen su equipo o sus ojos hay que cosas si son nuevos al canal mi nombre es charlie waller set de fotografía con charlie wallers y hoy quiero hablar de algo no no de las fotos del eclipse sino fotos comerciales fotografías de stock que podemos hacer utilizando esta oportunidad he visto cientos de vídeos de personas hablando de cómo hacer fotografías del eclipse así que no bueno no me voy a meter en eso solamente quiero darles un poquito más de información de cómo hacer fotos que se venden la cosa con los eclipses que los hacen muy comerciales es que no son tan raros cada 12 a 18 meses ocurre uno en algún lugar en el planeta en alguna parte del mundo el próximo que vas a hacer aquí en eeuu es en 20 años pero por todo el planeta son muy comunes solo que ahora los están promoviendo más y hace unos años estuve en idejo haciendo un trabajo no tenía los filtros no tenía nada pero sucedió un eclipse yo ni sabía que estaba pasando así que fui a tomar fotos sin equipo y estas fotos se venden todos los años cada vez que hay un eclipse en alguna parte del mundo estas fotos se venden y que tienen de especial estas fotos este eclipse del 8 de abril va a pasar desde texas desde méxico va a subir todo hasta canadá la costa este de eeuu hay millones de personas que van a estar haciendo fotos del eclipse de la luna del sol de los rayos de sol la corona todas estas cosas van a haber millones de fotos de esto al día siguiente dentro del internet las fotos que se venden son un poquito distintas díganme ustedes haga ir mil fotógrafos mil millones de fotógrafos con lentes largos para tomar así los acercamientos para ver los detalles cuántos fotógrafos creen que le van a hacer fotos a las personas mirando el eclipse con los anteojos o a otros fotógrafos haciendo fotos poniendo los filtros colocando los filtros en los lentes estas son las fotos que se venden como les dije van a ver millones del sol y todas estas cosas de la luna y el sol y la tierra de dónde están pero van a ver muy pocas de las personas haciendo estas fotos o las personas mirando este eclipse estas son las fotos que yo hice en Idaho hace unos años ni sabía que había un eclipse no estaba preparado fui a hacer un trabajo tenía la cámara así que salí a caminar y saqué varias fotos a las personas mirando el eclipse estas fotos se han vendido mucho y tener fotos de las personas haciendo lo que hacen las personas son fotos editoriales estas se van a vender porque los editores necesitan de este tipo de imágenes si hay un millón de fotos viendo el sol porque no subir unas 10 20 de las personas mirando personas tomando fotos personas haciendo esto miren yo también algún día quiero hacer una foto de un eclipse el año pasado intenté pero las nubes me arruinaron la oportunidad siempre van a haber oportunidades lo que quiero decirles es que protejan su equipo si tienen una de una cámara con espejo no miren así con se van a quemar los ojos usen la pantallita usen live view no miren así con el espejo al sol porque eso es como les dije es una lupa protejan sus ojos protejan su cámara si van a usar filtros ND no usen los variables esto un movimiento y ya dejamos de entrar demasiada luz podemos dañar la cámara tampoco me gusta usar los filtros que se enroscan al frente del lente usen los que son magnéticos o los que son cuadrados que se pueden poner sin stacks recuerden de usar por lo menos un mínimo de 20 pasos de luz de ND lo mejor sería como en 25 por ahí porque más para proteger el equipo no me gustan los de rosca porque si queremos desenroscarlos para hacer fotos a las personas vamos a tardar mucho tiempo si son magnéticos se colocan listo se pueden quitar fácilmente para hacer fotos de las personas como les dije yo también algún día quiero tener una foto grande así mi pared impresa de un eclipse por ahorita lo que estoy haciendo es aquí en el estudio estoy haciendo fotos con productos con cosas estoy haciendo fotos falsas porque quería llamar la atención y tener una buena foto para la portada del vídeo y también opciones para ustedes para que sepan que se puede vender y que no o porque es que unas fotos tienen más oportunidad de venderse y no competir con millones de personas que van a tener la misma foto de la luna y el sol y no tanto las personas haciendo lo que hacen las personas fotografía editorial de las personas mirando a fotografía de lugares famosos donde está el eclipse que estamos viendo aunque sean mcdonald's con el eclipse cualquier cosa cualquier lugar estas son fotos que nos van a ayudar a generar más ventas en lo que es fotografía de stock aquí lo voy a dejar muchas gracias por sacar el tiempo una vez más para ver este vídeo por favor denle clic al like suscríbanse en el canal si no se han suscrito y nos vemos en el próximo chao ah